¿Qué onda? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto tenerte una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame y en esta ocasión te traigo un súper video de compras en la Ciudad de México, en específico en la tienda Brush 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 del señor Ángel y la señora Lucero. Y quédate hasta el final del video porque te tenemos una mega, mega sorpresa. Yo sé que te va a encantar. Adelante con el video. Pues vamos a comenzar este video. Voy a comenzar platicándote acerca del labial que estoy llevando. La verdad es que es un labial muy, muy bonito. No sé cómo lo veas tú, pero es bastante pigmentado y la verdad es que el color es ideal como tornasol, azul. Yo lo veo entre azul, morado y bueno. El labial que estoy utilizando es este de la marca Diamond Beauty en el tono mate Shapir. La verdad es que es muy bonito, mira. Por si tú lo quieres adquirir, es este. Y bueno, pasando a otra cosa, te tengo un video rapidito, rapidito de mis últimas compras que la verdad es que ya he acumulado muchas cosas. Todas estas compras que vas a ver en este video son en la tienda del señor Ángel y la señora Lucero, Brush Brush Brush, que está en República de Guatemala, número 74, local 17, ahí en el centro de la Ciudad de México. Y pues vamos a darle. Lo primero que te voy a mostrar son mis brochas. Estas brochas posiblemente tú ya las viste porque te las posteé en Instagram. Son las de Unicornio y están súper, súper bonitas. Estas brochas ahorita en esta semana están en súper promoción en la tienda Brush Brush Brush. Están en 280 pesos por si tú quieres adquirirlas. Son cinco piezas y mira, bien bonitas. O sea, están súper bonitas. La férula es dorada y el mango es tornasol y están muy, 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 muy bonitas. También tengo estas otras que son como la Sonia Cash Hook. Tú ya sabes que yo tengo las Sonia Cash Hook originales. Y bueno, estas vienen así. Estas las compré para mi escuela. Y estas me parece que están en 380 pesos. Vienen muchas, muchas piezas. Me parece que son 15 también. Mira esta para hacer el contorno. Te voy a hacer un video de comparativa de estas y las originales para que te des una idea. Después, rapidito, te voy a enseñar estas otras brochas. Estas brochas moradas me parece que están en, creo que ya te dije, 380, ¿verdad? Después te voy a estar mostrando esta paleta que posiblemente ya la has visto en algún otro video de otras vloggers. Pero yo apenas te la voy a enseñar. Es esta de iluminadores. Es como la de Anastasia Beverly Hills. Se llama Glow Kit y viene de esta manera. Viene así. Y la compré, no la he utilizado, pero les voy a estar platicando qué onda. Yo hice los swatches ahí en la tienda y la verdad es que me gustó mucho la pigmentación. Después te voy a enseñar un buen de mascarillas. He estado comprando mascarillas porque últimamente he estado utilizando. Tengo esta que es de leche. Tengo esta que es como de cereza. Tengo esta que es como de flores. Tengo estas que son como las negras de Pilatén. Tengo muchísimas mascarillas, mira, para que las cheques. La verdad es que las mascarillas no tengo idea cuánto cuesten. Pero te voy a dejar los precios aquí abajita en la cajita de información. Después te voy a enseñar, perdón, esta otra brocha que compré como para el rubor. Esta se llama desde la marca Suijui. Y está súper, súper suavecita también. Muy, muy bonita, mira. Muy planita, muy, no sé. Está como muy bonita, es como muy gordita. Y estas me parece que valen como 40 pesos más o menos. Después te voy a enseñar esta cosmetiquera que la verdad es que me llamó mucho la atención. Es muy raro que a mí me llame la atención las cosmetiqueras. Pero esta, la verdad es que me gustó el moñito. Sí la utilizaría porque la verdad es que es transparente. Y viene de esta manera, mira. Después te voy a enseñar esta otra paletita que posiblemente también ya la hayas visto en alguno de los videos de mi amiga Hilda Portillo. Esta paletita viene así. Está súper bonita. De hecho yo les iba a grabar un video con esta paleta para el 14 de febrero, pero me ganaron las prisas. Se llama Love Flush. Es de la marca SFR Color. Y mira. Es muy bonita. Como te podrás dar cuenta es muy parecida a la de Too Faced. Está súper, súper bonita. Y viene de esta manera. Esta me parece que vale 100 pesos ahí con el señor Ángel y la señora Lucero. Después te voy a enseñar estas brochas que también acaban de llegar. Son de la marca JR. Y mi amiga Hilda y yo las vimos y dijimos, ¡ay, qué bonitas! Mira este abanico. Para el iluminador está súper, súper, súper práctico. Nosotros compramos me parece que cuatro diferentes. Mira, te enseño la otra que es esta. Viene de esta manera. Es como angular para aplicar el rubor, pero es súper grande. Es como muy pachoncita. Estas brochas la verdad es que no tengo idea cuánto cuesten. No me acuerdo cuánto valen porque ya tiene tiempo que las compré. Y después te voy a enseñar esta. Mira este. Este también es un abanico, pero es mucho más grande. ¡Ay, ve qué bonita es! Es como súper cute, ¿no? Es como bonita. Es como pachoncita, no sé. Está bonita. Ahorita que están en la onda de acomodar sus cosas en tu tocador y todo eso, bueno, son unas brochas muy, muy, muy bonitas. Y la última que te voy a mostrar, es que las pongo por aquí abajo porque no tengo espacio aquí. Es esta, que es como una lengua de gato súper grande. A mí esta me gustó para el face painting. Es más fácil aplicar la pintura con estas brochas más grandes. Y después te voy a enseñar estas, que en estas estoy abriendo las destapo, pero son kits de cosmetiqueras. Estas se me hacen prácticas como si tú se las quieres regalar a alguien o tienes algún evento, no sé, algo así. Entonces está como súper práctica, no sé cómo la ves. Vienen dos bolsillas me parece, mira. La de Adel. Ah, no es cierto, vienen más. Mira, sacas estas y luego sacas esta y ya. Son tres bolsitas, muy bonitas, mira. Muy, no sé, muy bonitas, muy prácticas. También tengo esta otra, que esta es en tono, es el mismo modelo, solo que esta es lila con moñillos. La otra es de estrellas, esta viene así con moñitos. Esta es bonita, mira, combina con el fondo. Después te voy a mostrar unas brochas que también te posteé por Instagram, que la verdad es que no las he utilizado. Pero, pero, son súper bonitas. Yo las amé. Son estas brochas que son como cromadas. Ve qué bonitas son, mira. Son súper, súper, este es súper grande. Súper bonita para el polo. Ay, súper bonita. Y estas son, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete brochas. Siete brochitas para que tú las veas. Es también como tipo unicornio. Vienen cromadas, vienen en tres colores. Y después, 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 te voy a enseñar esta paleta que también es de la marca SF... Ay, déjame la destapa. SF Colors, me parece que se llama. SFR Colors. Viene así, se llama Nude. Y es como las vintage. Viene de esta manera, trae sus muñequitas ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Te la muestro. Pero, todos estos productos los puedes adquirir en la tienda del señor Ángel. Están disponibles. Después, te muestro esta paleta de... Que también es como la de Anastasia. Se llama Glow Kit. Me parece que también son iluminadores. Y estas paletas, me parece que están como en 300 pesos. Viene así. Yo sé que muchas de ustedes ya conocen esta paleta. Bueno, en la tienda del señor Ángel ya la tienen. Mira qué bonita es. Trae cuatro iluminadores. Y está súper bonita, mira. Súper, súper, súper bonita. Entonces, para que, si tú quieres adquirir alguno de estos productos, bueno. Te lances con el señor Ángel y la señora Lucero. Y diles que vas de mi parte. Después te voy a enseñar. Estos labiales los compré para el EDC. Ya ven que fui al evento, al EDC, que es un evento de electrónica. Y la verdad es que los compré para ese día. Mira, este es azul, como Royal. Huele rico. Y vienen serigrafiados con Anastasia. Y este es morado, mira. Súper, súper potente. Están padres, mira. Vienen así. También compré esta brocha porque me llamó mucho la atención. Es biselada para la ceja y como para el corrector. Y ahorita que estoy yendo a la escuela, bueno. Me sirve mucho. Es muy práctica. También compré esta otra brocha que es muy suavecita. Esta la compré también para el iluminador. Yo sé que van a decir que por qué compré tantas brochas. Pero últimamente tengo esa obsesión. Siempre hay algo que me gusta más por temporadas y ahorita son las brochas. Estas me parece que valen como 40 pesos. Adquirí también estas mascarillas de miel porque vi que estaban volviendo muy famosas. No las he probado pero vienen tres mascarillas diferentes. Son de miel las tres y todas sirven para algo diferente solo que vienen en chino. Entonces compré estas tres. Les voy a grabar un video acerca de estas mascarillas. Y también llegaron estos labiales que están súper padres. Son como los de The Balm. Te voy a enseñar algunos de los tonos para que tú los cheques. Mira, está súper bonito. Mira la cajita. Es muy, muy, muy coqueta. Mira. Viene así. Se llaman Javibi Beauty Lipstick. Mira, este es un rojo. Oh, jala, jala. Súper rojo. Me gusta mucho como huelen. Ya ven que yo siempre me guío mucho por los olores. Y estos tienen un aroma muy agradable. La caja trae cuatro, ocho, doce, doce diferentes. Te voy a destapar este. No te hago el swatch porque voy a estar haciendo videos con ellos. Mira este color tan bonito. Voy a estar haciendo videos con ellos. Y me los voy a estar aplicando para que tú veas en cuanto a pigmentación, en cuanto a color. Ahí. Te voy a sacar otro. Último. Último de la cajita. Pero son doce diferentes. Los venden también por separado. Mira este. Tono como chocolate. Muy sexy, muy sexy el color. Y después te voy a mostrar otras brochas que también compré. Pero estas ya tienen algún tiempecillo. Se las posteé por Instagram, me parece, también. Son estas. La famosa concha de brochas. Yo las había comprado en negro, en rosa. Y las cambié porque la verdad es que me gusta más el negro. Y mira. Mira qué bonitas son. Mira, 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 mira. Son diez brochas diferentes. Mira. Súper bonita. No sé. Yo tengo la idea de ponerle una cadenita y hacerla a una bolsa. No sé, pero yo creo que yo voy a estar haciendo eso. Estas me parece que estaban como en 600 pesos. Algo así. Después te voy a mostrar estos labiales que están aquí. Es una caja de los tipo Huda. Pero estos ya vienen con su delineador. Mira. Son cuatro, doce diferentes. Entonces compré la caja. Mira. Estos también te voy a estar haciendo un video utilizándolas. Mira, este color es bellísimo. Pero lo padre es que ya traen su iluminador. Y de los que yo tengo, la verdad es que la pigmentación es buena. Entonces quiero pensar que estos son mucho más buenos. Yo hice los swatch ahí en la tienda. Porque ahí puedes probar las cosas para que veas qué tal pigmentan. Y así viene la cajilla. Estos me parece que cada uno cuesta como 85 pesos o 90 pesos cada uno. Entonces para que se den una idea. Porque me he dado cuenta como que se clavan mucho con eso de los precios. Y se enojan y hacen drama. La verdad es que los precios cambian mucho. Yo les puedo dar un precio y ustedes luego van a la tienda y les dan otro precio. Y la verdad es que ya no es mi culpa. Disculpenme, pero no se clavan mucho con eso. Después te voy a mostrar estas pantitas que llegaron. Que están bien bonitas. Mira, se llaman nude. Igual de la marca SFR Color. Pero ve que bonitas son. Son bien pequeñitas. Mira, esta es una. Después te voy a enseñar esta otra. Ay, mira. Son como vintage. Esta es así. Dos. Después esta. Viene así. Tres. Qué bonitas son. Estas hasta para ponerlas como cuadritos, ¿no? Como estilo retro. Mira esta otra. Viene así. Viene así. Cuatro. Ya solo. Son seis diferentes. Y esta viene así. Ve que bonita. Y la verdad es que yo ayer tomé esta. Porque ayer anduve por allá. Y pigmentan. Bárbaro. 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 Mira, esta es la última. Ahí están bonitas. Son tan bonitas. Mira, esta es como más nude. Son seis paletitas diferentes. Y aparte están bien prácticas. No pesan absolutamente nada. También ya les llegó este shampoo para brochas. Como del de la marca del limpiador de brochas instantáneo. Bueno, ya llegó el shampoo que está súper concentrado. Ya utilicé poquito ayer. Pigmenta bastante, bastante bien. Y me parece que son todas las compras que he hecho. Les tengo una súper, 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 súper sorpresa. Yo sé que muchos de ustedes me han estado pidiendo que haga una convivencia. Que vayamos de compras al centro de la Ciudad de México. ¿Y qué creen? Por fin se les va a cumplir. Mi amiga Hilda Portilla y su servidora vamos a estar el 11 de marzo en la tienda Brush, Brush, Brush. En un meet and greet para conocerlas a todas ustedes. Para pasarnos tips. Y va a haber súper, súper sorpresas. Vamos a estar ahí desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Para que pases a saludarnos. Te pasas a tomar una fotito. Vamos a tener muchas, muchas sorpresas. Y una de las sorpresas es este regalo que vamos a rifar. De hecho, vamos a rifar dos regalos. Uno por cada una. Te voy a enseñar qué es lo que te puedes ganar si vas ese día a la convivencia. Mira. Ahí voy. Está súper, súper, súper bonito. Mira. Viene un perfume. Viene una crema para el rostro. Viene una BB Cream. Viene otra crema para, una crema hidratante. Y una leche desmaquillante. Estos productos son exclusivos de nuestro meet and greet. Por si tú quieres ganártelos. Ya sabes. Tienes que ir porque vamos a rifar dos de estos. También vamos a estar rifando dos maquillajes. Uno por Hilda Portillo y uno por mí. Ustedes nos dicen para cuándo lo quieren. Y nosotros con mucho gusto vamos a hacerles su maquillaje. Para que de verdad se lancen por allá. Y ya vamos a estar súper, súper emocionadas y contentas de conocerlos. Por aquí les voy a dejar toda la información para que se lancen para allá. Y pues nada. Mira. Les voy a enseñar el flyer antes de terminar. Estos son los flyers que están con el señor Ángel. Y la verdad es que están súper bonitos. Mira. Vienen muchas de mis compañeras que hacen maquillajes. Está súper, súper padre. Y ahora sí. Pues nada. Espero que este video te haya gustado. Yo sé que fue un video muy rápido. Voy a estar haciendo swatch en otro video para que estés atento. Si este video te gustó me ayudas muchísimo si le das like. Y no te olvides picarle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mi canal. Recuerda que estoy como Makeup by Denise en todas las redes sociales. Y me va a dar mucho gusto tenerte por allá. Para que interactuemos, platiquemos, echemos chisme. ¿Qué más verdad? Si te gustó el video, bueno, dale like. Compártelo con tu mamá, tu prima, tu tía, con quien tú quieras. Y obviamente suscríbete al canal para que este canal siga creciendo. Ya somos 17 mil. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Les mando muchos besos. Y nos vemos este 11 de marzo. Bye. Bye.